A mostrar, a ver, monitorear, tiene que ver con el objetivo que nos hemos trazado, hacer más rigurosos los ingresos, generar más controles, y esta es una respuesta concreta que estamos dando, porque queremos saber todo lo que ingresa en cada unidad del servicio penitenciario. Empezamos por Las Flores, Coronda y Piñero. Y el equipamiento es de última generación, como tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria, un body scan que a través de 360 grados y por rayos X se detecta todo lo que tiene el cuerpo humano, una cinta transportadora de carga donde se van a pasar todo lo que ingresa a la visita y un arco detector de metales para los empleados del servicio penitenciario para un debido control fundamentalmente del tema celulares, como ya se ha dicho. Esa es una respuesta concreta. Nosotros vamos a generar todos los obstáculos posibles para revertir esta situación. Y yo quiero agradecer personalmente, junto al director general Lestra, al director de la Plana Mayor, al director de la unidad de Coronda, al ministro, al flamante ministro de Seguridad de la provincia, porque 48 horas después de asumido se hace presente la unidad número 1 de Coronda. Y de aquí nos vamos a Rosario. La premisa es estar en la calle, estar en el lugar, estar en el territorio y tratar de revertir en el corto plazo la situación que estamos viviendo. El ministro de Seguridad le reclamó a la Nación mayores recursos en lo que respecta a tecnología y movilidad para los agentes federales. Si bien destacó que está conforme con la cantidad del recurso humano asignado para la provincia de Santa Fe y el desempeño de los agentes, señaló que sería de vital importancia que llegue movilidad para el desempeño de los mismos. Nosotros, con respecto a los números de los recursos humanos desplegados en la provincia, estamos conformes. No solamente con la cantidad, sino con el desempeño de los hombres y mujeres que integran las fuerzas federales. No solamente es gendarmería. Recuerden que tenemos también policía federal, prefectura naval y policía de seguridad aeroportuaria. Sí, reclamamos más recursos logísticos, más móviles. Esto se nota e impacta a la hora de darle mayor flexibilidad, más dinamismo a la operatividad de las fuerzas desplegadas en la provincia. Si no contamos con el apoyo y, por sobre todas las cosas, con las direcciones, la dirección específica y concreta de los jueces y los fiscales, va a llegar a un punto en que nuestro trabajo va a llegar a un punto muerto. Esto tiene que ser un círculo virtuoso en los cuales auxiliares de la justicia, vale decir, fuerzas, sean federales, provinciales, del penitenciario, del policía de la provincia, juntamente con jueces y fiscales, tenemos que hacer un scrum para llegar al objetivo que nos imponemos, que es darle seguridad, tranquilidad y sosiego al vecino.